Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo saber si tengo una infección en la vejiga? Recordemos que los síntomas de una infección de vejiga pueden ser los siguientes. Dolor o ardor al orinar. Orinar con frecuencia. Sentir la necesidad de orinar a pesar de que la vejiga está vacía. Sangre en la orina. Presión o retorcijones en la ingle o la parte inferior del abdomen. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un... Hasta pronto.